Solo unos minutos antes de desaparecer del radar, los pilotos se comunicaron con los controladores en tierra sin declarar nada especial. Poco después, la caja negra grabó unos ruidos extraños. Se deduce que algo inesperado y repentino sucedió a bordo. Lo asegura la agencia rusa Interfax en base a fuentes de la investigación. Además, las autoridades estadounidenses anunciaron que uno de sus satélites infrarrojos registró una bola de calor sobre el Sinaí en el momento del siniestro. Pudo deberse a una explosión dentro o cerca del avión, quizá al arder un motor por un tiroteo o incluso una bomba a bordo. Se desconoce lo que vivieron la tripulación y los pasajeros minutos antes del siniestro. La esposa del copiloto está convencida de que hubo un fallo técnico. Mi marido se quejó antes del vuelo del mal estado técnico del aparato. Creo que habría hecho cualquier esfuerzo por mantener el avión bajo control y aterrizar seguro si hubiese sido posible. Horas terribles para las familias de las víctimas en Rusia. En San Petersburgo tuvieron que ayudar a identificar a sus allegados. La causa de la muerte de sus seres queridos seguirá siendo un misterio hasta analizar por completo las dos cajas negras. Y esto puede tardar aún semanas.